4 millones de visitas, mira nada más Que bonita Guaracha, al compás del Berraco para bailar señores, ándale Berraco Señoras y señores, vamos agarrando pareja a los buenos bailadores Si, que se ve una rueda con sabor con la auténtica Esta noche Berraco La gente anda diciendo que mi rumbita está buena Oye ¿Cómo suena? Para el chameñito y el puño de Schubert ¿Cómo suena? Mira que sabor a tener Berraco El famoso Garimán y la chica Y bailar La china y el chico Banda maldita de Coyote Tienes que escuchar este rumbón ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gente anda diciendo que mi rumbita está buena La banda de Acatita gocea que el monero de Sene Bayón Bracido y Echarro Para Alberto Quebrado ¿Cómo suena? Oye ¿Cómo suena? La auténtica Sique Aragosa ¿Cómo se llama? Baila mi rumba Ay, baila, baila Deja, baila, 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 baila En ese raco de corazón, de borrachar Merraco Échale con sabor chilita y chica volada Chico López, Chico López Merraco Que suenen los veros para un medio Chavita Morigari Peñoncito de los dueños Para mi amiga San Rojo Esta noche Merraco Lumpillo, Cruzo y Sonido, Rumba Los profesionales Salaceja El Quillo Mónico, Chasis, Eterrudo y los callados En la pencilla Ya llegó mi chilita Jackson Ella es Merraca de corazón Merraco Mi chamaco, el orejo Hoy, mañana y siempre Toda la vida Merraco Todos mis ganan en los pentacas 7 de diciembre en la chanca El Verraco El Verraco Amiga Yanel C. Jiménez, Saluda Esencial Y mi amigo Iván Hernández Y amiga Marisandro Verraco Y Canelcita y Toñito de Vallejo La Bada de la S Ma Martín y la Bada de Penalquillo Sonido, Chango Mi master Pedro Sonido, Chango Merraco Mi amigo César La Rumba Pecado Vicente, el obrero y su esposa Verraco Pito Cayo, Jorge Estrellas de la Rumba La Auténtica El famoso chingadito y aferrado Desde la colonia La Presa Sí, señor Verraco El Ejército de Oriente Para Miss Fuerri El Diego y la Bada del Campa ¿Dónde andan Mijares? El Ingenio El Otánsito y la gente de Serma y Ronda Para mi amigo Gabriel, sí, señor ¿Dónde andan y Gabriel? Ya no nos saque, Lee Mi amigo Marisol Club Verraco, Sandrín 56 Menegas, el Centro Club Verraco, de corazón Mi caray, no chiquense en un gato ¿Cómo se llama? Baila mi rumba Baila Ella es una organización todas mías Club Verraco A Belén A chicas, esa es otra Ben, 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 Ben Baila La Bada 7.30 Palma Luz El Millón y el Argo ¿Cómo dices? Hasta Carolina del Norte La Chaparrita del Sabor Victoria Ronda Es para la Fela Mora Rompense, güero, chicharrón Señoras y señores Así es como venimos a hacer música Así es como venimos a hacer sabor Corrullosamente desde el mar que nos viene a nacer Finalpillo Ciudad de México Esa noche la auténtica Verraco ¿Cómo dices? Lalito 990, sí señor Chiquis, dunque, edi, mali, chuli Se me confía Verraco Verraco ¿Cómo dices? Mi cejado los frijudos se pico Y acosando con el verraco mi cejao Lalito 990, su canal en el cuello y es en la presa Pinratiki, guini, papi TNCHDB Verraco Soy borracho Impócrita Chiquis, billés y mari, chuli Verraco, secreso Verraco Sonido, maski, sonido, viento negro Benita, romero, le va a moler, DJ Mari André Chorichoco y la pata del puente del Rosario Esa noche Saludos para los niños de Chayla, Bebe y Humberto Para los raminos, mis aigados La ascensión, San Juan de Agosto Mi compadre, el éxito se la pasa y los vivos Que recuerdos mi compadre, Gustavo García Sonido, éxito La auténtica Verraco Luis San Martín Te pones en su novia Ándale, es un perracaso, niño Si quieres gozar Baila Ya le metió un dedo el niño Si quieres bailar Baila mi rumba Ay, baila, 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 baila ya Baila mi rumba Ya se va Si quieres gozar Ay, baila, baila, baila